Acá en ADEP ya habíamos entregado los primeros meses del año 70 viviendas, ahora 50 viviendas, estas arrancaron 2011 con convenio, compraron las tierras, casi las usurpan, todo un tema legal y llegamos nosotros, no tenían financiamiento, así que tuvimos que reconveniar, pedirle el financiamiento al presidente Macri, hubieron por lo menos mil viviendas de distintos gremios, organizaciones que no tenían financiamiento, así que una de las metas más importantes fue reparar, ordenar, reparar y terminar, y después nuevas viviendas como el otro objetivo. Así que bueno, esto está en ese marco de la reparación, las familias han esperado mucho tiempo, pero hemos podido trabajar, el gremio ha tenido una gran actitud de lucha en el sentido de cuidar, de apurar los trámites, los derechos, mi equipo también del instituto, instituto de viviendas, primero Walter y ahora Guti Muro, y bueno, a mí me ha tocado gestionar los fondos con el presidente Macri, que siempre tiene predisposición con nosotros, así que creo que un trabajo conjunto entre todos, y bueno, ahora entregarle a las sufrientes familias, no es cierto, que venían esperando hace tanto tiempo. Así que bueno, un gusto poder ir terminando, ya casi estamos terminando, me quedan, estamos empezando el último paquete de mil viviendas de organizaciones sociales a terminarlas, así que yo creo que en un año habremos saneado y reparado todo lo que dejó inconcluso la gestión anterior. En Higuerillas también entregamos viviendas, que también arrancaron en el 2012 con un gremio, pero después fueron a demanda libre y bueno, también tuvimos que conseguir los fondos y es un caso bastante parecido al de ADEP.